Soy Natalia Escaño y vengo de Huelva, del sur de España. Me formé en Bellas Artes, luego hice un máster de Psicología y ahora estoy reuniendo un poco, encontrando las dos formaciones en la formación de IASI. Decidí hacer este máster porque quiero aplicarlo un poco a mi día a día, a mi trabajo, a mi vida en general también para entender un poco partes de mí, que siento que es parte del proceso. Vino un poco porque quería unir la formación de Bellas Artes y la de Psicología y siento que es el punto en común perfecto y la verdad es que estoy disfrutando la formación de una manera abismal. Destacaría de este máster que ha sido como un encuentro de la comunicación verbal, la comunicación corporal, la comunicación metafórica. Entonces es como encontrar en el día a día formas de gestionar todo de forma muy diversa, diferente y disfrutón algo porque al final es como guapo. Durante el máster vi mucha técnica corporal que creo que ha sido el punto más importante. Además el grupo con el que estamos es bellísimo, entonces se te ha facilito un montón. Y el contacto como que descubrirnos desde el contacto propio, de estar con otra gente, de contactar, de tal, al contacto propio. Luego el teatro de sombras también bellísimo, el estar pero estar detrás de lo que son las luces y las sombras y el juego y llegar a la técnica más simple, bueno, bellísimo, bellísimo y la de hoy, la caja de arena, fascinante. La verdad es que tengo ganas de probarla pero, pero bueno. Qué bien.